Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero contar que esta vez nos encontramos en medio de la Quinta Vergara. Aquí, cada festival de Viña del Mar se llena de 15.000 almas. ¿Se imaginan cómo se ve eso cuando ovacionan con tanto amor y tanto cariño a un tremendo ídolo? Bueno, eso ocurrió en el 2014, cuando se realizó un homenaje al gran Gustavo Cerati. La Ley, junto al bajista de Soda Estéreo Zeta Bocio, hicieron una presentación en el escenario de la Quinta Vergara con la canción Grimen. Y esto se llenó de emoción. Todo el público levantó sus teléfonos y cantó a coro junto a La Ley Zeta Bocio para el gran Gustavo Cerati. Me encantaría que recordemos ese tremendo momento junto a ustedes. Está acá, está con nosotros. Está peinando en todos los días. Con su familia, con la gente que lo tiene, ayudándolo todos los días. Y con su música, presente siempre, sonando de todos lados. Por eso se nos ocurrió una buena oportunidad de verlo que hable hoy esta noche acá. En Pana Gustavo. Y ya que se nos ocurrió una tarde, vamos a contar mucha fuerza. Había lo más que me ha gustado mucho hablar de los celulares. Así que vamos a contar los celulares y vamos a contar más al uso. Porque, como el señal de fuerza, porque mientras haya vida, va a haber esperanza. Y eso nos va a mantener fuertes. ¡Fuerza Gustavo! 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 ¡Fuerza Gustavo!